La Eternidad La Eternidad Desperte y me sabe mal Y tu sangre es un rubí Sabe a cobre o a marfil Hoy me llevo tu alma Y no siente dolor Y me clavo en su hueso Y no te pido perdón Si no puedo respirar hoy será culpa de la mar Que la tiene hoy ahogada en océanos de sal Si no puedo respirar hoy será culpa de la mar Que la tiene hoy ahogada en océanos de sal Hoy no puedo respirar Hoy no puedo respirar 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 Ni hay desamor Y yo traerle a ti paz Mucha, mucha paz Y su malo mi pena Hoy me llevo tu alma Hoy me llevo tu alma Y no siente dolor Y me clavo en tu hueso Y no te pido perdón Si no puedo respirar Si no puedo respirar hoy será culpa de la mar Que la tiene hoy ahogada en océanos de sal Si no puedo respirar Si no puedo respirar hoy será culpa de la mar Que la tiene hoy ahogada en océanos de sal Que la tiene hoy ahogada en océanos de sal Si no puedo respirar hoy será culpa de la mar Si no puedo respirar hoy será culpa de la mar Que la tiene hoy ahogada en océanos de sal Si no puedo respirar hoy será culpa de la mar Si no puedo respirar hoy será culpa de la mar Que la tiene hoy ahogada en océanos de sal Hoy no puedo respirar hoy no quiero respirar Hoy no quiero respirar hoy no quiero respirar No quiero respirar hoy no quiero respirar ahora Hoy no quiero respirar hoy no quiero respirar este juan ¿ Apart